Bienvenidos a Ruiz Nayarit, lo recibe con mucho gusto y alegría Casa Monterruesga Hotel. Este hotel, usted se va a sentir en casa. Ya que nos venga a cualquier parte del mundo, cualquier parte del país, cualquier parte del estado, visítenos el Hotel Casa Monterruesga en Ruiz Nayarit. Se va a encontrar como en su casa o mejor que en su casa. Bienvenido sea a Hotel Casa Monterruesga. CANTAR ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!